Hola, soy Homero Ramírez. Pues es la primera vez que doy un taller a este tipo de público. La verdad que ha sido una grata sorpresa. No tenía realmente como una expectativa clara de cómo se iban a comportar, de qué tanto interés se iban a mostrar. Pero a mí me ha gustado mucho el hecho de poderles mostrar como una labor más artística, un enfoque diferente que le pueden dar a su creatividad, explicándoles de qué se trata la animación, en específico el stop motion, que es la técnica con la que estamos elaborando este cine en minuto. En ese sentido las chicas han sido muy cooperativas, muy entusiastas, han demostrado su interés. En un principio está un poco nervioso porque es un público que no es especialista o que no está orientado hacia este tipo de profesión, como es el diseño, la animación o el arte, los medios audiovisuales. Pero han sabido responder bastante bien y creo que les ha gustado, y sobre todo para eso que te comento, de usar tu creatividad de una manera distinta por medio de la animación. Yo un poquito voy sondeando cuáles son sus intereses y sus aptitudes también, porque igual a no todos les gusta dibujar o a no todos les gusta crear una historia. Hay algunas que son más prácticas en el sentido que son más manuales y hemos abordado el taller de diferentes formas. Hay algunas chicas que han elegido hacer animación más con objetos, por ejemplo, Legos. Hay otras chicas que han elegido más colorear o dibujar. Y otro equipo que se enfocó más en la animación de objetos cotidianos y dándoles esta personalidad y que tengan vida. Por ejemplo, animaron una ensalada. Los apios, la jícama y la zanahoria las iban animando, como que se movían y hacían algunos tipos de dinámicas. Sobre todo lo que yo les comentaba, y creo que es algo que no habían visto así, es que la animación realmente es darle vida a lo inanimado. Y no nada más vida, sino una personalidad. No nada más que se mueva, sino que también transmita algo. Puede ser comedia o puede ser que transmita tristeza, etc. Eso es algo más complejo, obviamente. Ellas son principiantes, pero siento que todo va encaminado hacia allá. Que no nada más muevan los objetos o los personajes, sino que también les den una personalidad y que se sientan vivos. Un resultado inmediato, pues sí, es muy claro, que es sacarlas de esta cotidianidad que tienen en su día, de esta rutina. Hacerlas pensar en otras cosas, no enfocarnos en temas que les recuerden por qué están en esos lugares o por qué están en esa situación, sino que imaginen y que utilicen su creatividad y su imaginación hacia otras direcciones. Eso es como algo inmediato y creo que sí se logra y se nota, porque ellas están enfocadas, concentradas en haciendo su trabajo y ven el resultado inmediato y eso es como muy gratificante. No tienen que esperar a que alguien más les ayude, sino ellas mismas lo están haciendo por medio de fotografías y un software bastante amigable y gratis. Algo más ambicioso, que a mí me gustaría, obviamente lo digo ambicioso porque es también difícil, como son adolescentes, mostrarles que hay otras opciones, como que hay otros caminos en la vida y que hay otras formas de utilizar tu creatividad y que a partir de eso también puedes desarrollarte profesionalmente. Creo que es algo bueno y que es algo que a mí me hubiera también gustado en ese momento cuando eres adolescente, conocer a alguien que hiciera animación y ver su día a día o ver qué trabajos ha hecho. Creo que yo poderles aportar eso de yo ser un profesional, que esto hago para vivir y que puedo mostrarles como ese otro camino y también de utilizar su creatividad. O sea, no espero que salgan de aquí siendo animadoras, pero sí quisiera ver que a partir de aquí vieran otro tipo de opciones, y también hacerles ver que la animación podría ser una forma de vida. Y había una labor profesional desarrollarse en ese medio y no solo en la animación, sino en las industrias creativas y utilizando también tecnología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.